El de Loewe es un perfume de la familia acuática lanzada en 2009 con notas de salida yuzu, bergamota, toronja y tangerina. Sus notas de corazón piña, manzana, granny smith y grosellas negras. Sus notas de fondo son almizcle, cedro de virginia, sándalo y musgo de roble. El conjunto de notas da una sensación fresca, limpio y masculina. No llega a ser el típico aroma acuático que ya hemos olido quizás en otros perfumes que son dentro de la misma gama o rama de aromas acuáticos. Este para mí se percibe y se siente diferente porque incluso al final, a lo último, muy ligero, un toque muy, muy ligero alcanzo a percibir algo como de madera, pero al final y muy sutil. No es un aroma muy fuerte e incluso puede llegar a ser imperceptible en algunos casos. Pero para mí es algo que lo llega a diferenciar de otros perfumes acuáticos. En cuanto a su proyección, puedo decirles que es buena, pero nada destacable. Y es algo de esperar de este tipo de aromas, aunque déjenme decir que sí existen buenos perfumes con buenas proyecciones en aromas acuáticos. Aunque normalmente los perfumes acuáticos no buscan destacar demasiado ni buscan tener esa máxima proyección o una proyección demasiado grande, sino ser un aroma fresco. Y él de lo efe lo logra muy bien. Su estela es algo corta. Como lo mencioné, su proyección no es la mejor y por lo tanto su estela es de esperarse que tampoco lo sea. Su duración es buena, aunque considero que podría mejorar quizás un poco. Porque tiene una duración aproximada entre 3 a 5 horas, en algunos casos hasta 6 horas. Todo depende de ahora sí que el pH de las personas o el momento del día en que lo estés utilizando o incluso el clima en el que lo estés utilizando. Las mejores temporadas para utilizar este perfume, sin duda alguna, son primavera-verano. Y más en esos veranos intensos de mucho calor o si vives en un lugar o en una zona donde hace mucho calor, también es perfecto este perfume. Porque le puede sacar mucho más aloe de él. Porque el mismo calor y o sudor puede llegar a intensificar mucho más su aroma y su duración. Lo recomiendo perfectamente para ser utilizado a diario, en la oficina, en la escuela, incluso como un perfume para llevar al gimnasio. Al ser un perfume de aroma acuático, el de LV, considero que se adapta a casi cualquier edad o cualquier persona para poder utilizar. A partir de los 20 años, es una muy buena opción empezar a utilizar este perfume. Incluso si desde tus 18, 16, 17, te empiezan a gustar este tipo de aromas acuáticos con un toque masculino, lo puedes empezar a utilizar para la escuela, para entrenar, para el fútbol o para cualquier cosa. Yo le pongo un 7 de calificación. En cuanto a mis gustos, este tipo de aromas acuáticos, específicamente este, no es de mis favoritos, pero sí es un buen perfume y huele bien. Aunque, repito, no es un aroma malo, no es un perfume malo, pero sí siento que le llega a faltar algo para hacer ese aroma acuático que se me antoje utilizar en unas vacaciones de verano en la playa. Como les digo, es un perfume para el diario y esos perfumes acuáticos que llego a decir este va a ser para mis vacaciones en la playa, este no sería uno de esos, no sería un perfume que me llevaría de vacaciones a la playa, sino como para el diario, para mi casa. Su empaque y su envase son buenos y considero que es algo atractiva la forma en la que se abre el empaque porque es como si fuera un libro y eso me llamó la atención y es un punto a su favor que lo hace diferente. Además que también el cartón es cartón duro y no cartón blando. Y su envase se me hace algo sencillo, pero elegante. En cuanto a sus atomizaciones, yo recomiendo unas 5, 6 máximo. Como les digo, no es un perfume que tenga demasiada proyección ni demasiada estela y hacer un aroma acuático tampoco es un aroma empalagoso. Por lo tanto, sí podemos exceder un poquito el número de aplicaciones que podemos darnos de este perfume. Entonces, 5, 6 considero que está bien. Sobre aquí, atrás de las orejas, si tú quieres, en tu pecho, en tu espalda, donde quieras. Y en la última, así como que una estela en el aire y que te caiga ahora sí ya que estás vestido, pero así una solo estela y ya con eso considero que quedas muy bien impregnado de este perfume y como les digo, no es un aroma fuerte, no es un aroma empalagoso, por lo tanto, puedes exagerar un poquito. Si tú eres de los que les gusta aplicarse demasiado perfume, este es una buena opción. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si es que estás buscando un perfume acuático para esta temporada de primavera, es un perfume, como les digo, bueno, quizás le puse un 7 de calificación, pero si es un perfume que me gusta, si es un perfume que, como les digo, lo recomiendo y lo consideraría yo utilizar a diario. Ahora en primavera y en verano, perfectos serán mis perfumes para el diario, pero no sería ese perfume que yo me lleve de vacaciones de verano, que yo me lleve de vacaciones a la playa, porque no es un aroma que destaque demasiado. Si huele bien, si es un aroma limpio, fresco, pero como les digo, no es el perfume que yo me llevaría específicamente a unas vacaciones de verano. Ya saben muchachos que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a servir y te van a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu piel, a mejorar tu cabello, a verte mejor, a oler mejor. Así que si tú quieres saber cuáles son los perfumes que yo te recomiendo y que estoy utilizando a diario, ve y sígueme ahora mismo en mi Instagram. Y si de recomendaciones se trata, ¿qué mejor recomendación que un shampoo que ayude a cuidar tu cabello, que lo fortalezca para que no se te caiga, pero sobre todo que lo hidrate, que lo suavice y que lo deje sano y brilloso porque no está hecho con químicos agresivos para tu cabello, por lo tanto, no lo va a secar y no lo va a dañar. Está hecho a base de ingredientes naturales. El Muchachón ya sabes que lo puedes conseguir en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y ya viene próximamente su hermanito, el acondicionador de El Muchachón. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos y déjame acá abajo en los comentarios si eres alguien que le gusta los aromas acuáticos como en este caso este perfume. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.